¡Hey! ¿Qué pedo gente del YouTube? Así es, un nuevo... ¡Oh, pinchoso! Un nuevo video Como ya leyeron en el título El de hoy les traigo pues esto Es un disco duro De 2TB La verdad es un chingo Son 2000GB Y pues eso, es un unboxing Una review Este lo compré por Amazon En eso del Amazon Prime Day Algo así, y pues eso gente Dice que es de USB 3.0 Creo que se refiere a la medida De la entrada para que se pueda conectar No sé, lo voy a destapar y les digo Pero más especificación Bueno, pues es el Toshiba Cambio Advance 2TB Portable Externo Hard Drive USB 3.0 Color White Y pues es este que tengo aquí La información la estoy sacando del vendedor Igual se lo dejaré En la descripción del video Y bueno, eso pues la marca es Toshiba El fabricante es Toshiba Colores White O sea, blanco Tamaño de RAM 2TB Tamaño de unidad De disco duro 2000, pues eso Gigabytes Y pues nada gente Sería como todo El problema Y pues voy a destaparlo Ya no se los pude traer así El unboxing Super mega full Pero Pero aquí estaría gente Tal cual Jotototón ¿Por qué me compré este disco duro? Porque tengo una consola De una Xbox One Pero es de 500 GB Así que La verdad No me sirve Me aguanta muy poquitos juegos Como 3 más o menos Tal vez si fuera de 1TB Me ayudaría Pero pues Para eso compramos esto Que es un disco duro externo De Pues eso 2TB La verdad Es un chingo Fácil Cabrían Bueno es que igual Depende del juego Pero si fácil Cabrían Unos 16 juegos Más o menos Si no es que más Pero pues eso Depende del juego Y pues esto Lo que trae en la caja Aquí trae como el instructivo Eh Si El instructivo Para 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 ver como se conecta y todo Después trae Como la Como la garantía Y pues eso Básicamente es esto Nada más Trae aquí Chuchuchuchon Wow Pues básicamente aquí ya se abrió Eh El disco Wow Es muy pequeño La verdad Es solo un cubito Es un cuadrito Y Aquí trae Como su cable Bueno Este viene por abajo Y eso sería como todo el empaque Wow O sea Para hacer de 2TB Bueno La verdad Es muy pequeño Yo tenía otro de 1TB Pero Eh Valuevergan Y este Pues eso es muy pequeño Aquí Si se pueden Estar Apreciando Aquí trae El botón De Encendido Tal vez Y acá Viene pues el cable Que es O sea USB Pero la entrada Es 3.0 O sea Que es de esta No es como las normales De celular Y básicamente pues Iría Aquí Y estaría Aquí el disco duro Voy a A conectarlo En la consola Y voy a descargarle juegos Y se los muestro Así que Vamos a darle Bueno gente Pues ya pasó Muchísimo tiempo Después de que grabé El video Bueno En si La parte donde digo Que compré un disco duro Y todo eso Eh La verdad Si llevo creo que Más de 2 meses Probando el disco duro Y Pues básicamente Eso gente Como pueden ver aquí Tengo Muchos juegos Para un Xbox One De 500 GB Es Es muchísimos juegos Los que Los que yo logré tener Y Esto es gracias al Disco duro de Pues de 2 TB Eh Eh Dejen Busco donde está El almacenamiento Ah Por ejemplo aquí Dispositivos de almacenamiento Y básicamente Eso El Almacenamiento interno Que sería Pues mi consola Eh Ya está casi llena Pero el disco duro De De 2 TB Pues básicamente Todavía tiene espacio Para un montón de juegos Ver el contenido Eh Bueno en general Creo que me muestra Todos los juegos Que tengo ahí No no es cierto Estos si son Solo del Del disco duro Porque no está el Fortnite Y el Fortnite Está En el almacenamiento De almacenamiento De la consola Eh Pues eso gente Ya no les puedo mostrar Donde es para configurarlo Pero pues básicamente Se van Aquí donde yo estaba En Dispositivos de almacenamiento Y aquí va a aparecer Como esto Y Y Y el disco duro Y le van a dar Como Dar formato Y todo eso Y como que siguen los pasos Para configurarlo Pero en general Es un muy buen disco Me ha funcionado Y por favor los corre Muy bien la consola No se traba ni nada Y pues eso gente Continuamos con el video Ey Bueno gente Ya pasó Un puterísimo Que grabé La primera parte Del disco de Toshiba Y Eh La segunda parte Que fue cuando Grabé como el Xbox Y ahora estoy grabando Como el final del video La neta Ya pasaron como unos Seis meses Sin pedos Nada no es cierto Tal vez como Unos cinco meses Pongámosle cuatro meses De De que lleva de procesos Este video Eh La verdad El disco duro Está de huevos Me ha funcionado Super chingón Aguanta un puteral de juegos No se traba Eh Básicamente los corre muy bien Y pues sin más gente Espero que les haya gustado Este video Espero que haya sido De su agrado Y pues hasta un próximo video Gente Así que Chao